Bueno, y cuando son las 10 y 20 de la mañana, a quién no le apetece un tente en pie, ahora que se está acercando la hora del almuerzo, pues yo les voy a hacer una recomendación, porque ya podemos irnos de bares para degustar las mejores bravas del mundo, que las tenemos en Palencia. Ayer el VAR El Maño se hacía con el primer premio en el concurso internacional Una de Bravas y con Alberto Beltrán. Vamos a hablar en los próximos minutos. Alberto, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntanos qué tal habéis recibido el premio y cómo fue la jornada de ayer. Pues la verdad, la jornada de ayer fue intensa, intensa de verdad, y el premio fue un subidón. La verdad es que como ya estamos contentos del domingo, pues ya fue una de las 18 finalistas del campeonato de Bravas, ya para mí era ya un lujazo. De zonas además muy grandes de Bravas, como Madrid, como Donosti, en la zona del País Vasco generalmente, y había unos despliegues terribles de ingenio y de... Eso te iba a preguntar, que cómo viste al resto de... Uy, madre, tenéis jaleo ahí en el VAR, ¿eh? Que cómo viste al resto de contrincantes, que además venían de sitios muy diferentes, ¿no? Has mencionado ya algunos, San Sebastián, Madrid. Es un nivelazo terrible. O sea, la gente venía súper preparada, además es gente que se dedica realmente a las Bravas, que es un negocio principal de las Bravas. Y claro, le habían dado vueltas de tuerca a sus elaboraciones y encima ya han cuidado unas presentaciones espectaculares. Me acuerdo de unos más que han hecho como un cómic ahí en la presentación, con máscaras, con unos elementos increíbles. Claro, cuando ves ese despliegue te quedas y dices tú, somos muy pequeños. Pero bueno, vas aprendiendo de cositas y mira, al final le hemos dado la campanada. Oye, ¿por qué piensas tú que el jurado se decantó por vuestras Bravas? Pues, primero, porque yo creo que nos hemos ceñido mucho a la realidad, a lo que luego realmente vas a poder poner en el restaurante. O sea, no hemos hecho ni pruebas artificiales ni nos hemos salido del tiesto. Al final es lo que presentas en el concurso lo que puedes presentar en el restaurante. Que eso sí que es una máxima cada vez que voy a algún concurso. Y una cosa de la que siempre me he quejado es que yo no sé hasta qué punto luego en un restaurante que tenga mucho volumen de ventas pueden llegar a presentar las bravas con el espectáculo que montan algunos. Que me parece fantástico, visualmente me parece espectacular y como lo hacen. Pero luego, al final, hay que llevarlo a cabo en el sitio donde la vas a vender, claro. Y luego, una característica muy particular que tienen las bravas que hemos hecho es que tienen sabor desde el segundo cero. O sea, notas los sabores, no tienes que esperar a que te llegue el gusto un poquito, al picante un poquito, a la textura. O sea, lo notas es el primer bocado. Es decir, que hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que estabas diciendo, que las bravas que habéis presentado son las mismas que podemos pedir en el maño. Las hemos dado, las que teníamos en el maño, que las que hacíamos siempre, las hemos pegado una vuelta de tuerca. O sea, estas van a ser totalmente nuevas. Hacíamos una receta que teníamos ya nosotros, que estábamos gustando muy bien, que estábamos gustando mucho. Pues le hemos dado una vuelta de tuerca más y es la que ha sido el elemento diferenciador para poder hacerlas. Oye, ¿y qué llevan esas bravas? Yo no te voy a decir que nos digas la receta secreta. Te puedo contar dos, pero no todo. ¿Eh? ¿Qué, qué? Un poco sobre todo, aparte de la base, que es una patata de aquí de la Ojeda, que es una patata maravillosa, que da mucho juego para cualquier elaboración y para esta también, evidentemente. Que nosotros la cocemos especiándola, ya la ponemos con un poco de pimienta, con tomillo, con romero. Con lo cual, si la comieses sola, sin la salsa, ya la patata, aproximadamente, tendría ya sabor. Tendría ya un sabor un poquito diferente a lo que es una patata. Pero luego, en la elaboración de la salsa, pues hombre, al final le hemos hecho la base de una salsa tradicional, de una brava tradicional, a la que le hemos añadido una nueva cocción, que es a la que no te voy a contar. Y luego, al final, le hemos acabado rematando con la salsa kimchi que teníamos nosotros en el bar, que le da un poco un toque un poco exótico, que le da un poco, pues, diferentes. Qué bueno. Oye, entonces, ¿el secreto está en la salsa? El secreto está en la salsa, exactamente, sí, sí, ahí, ahí, ahí está, ahí está el truquillo. Pero el secreto está en la salsa, que hemos buscado elementos que, de la cocina tradicional nuestra, lo que pasa que, al final, fusionándola con toques un poco orientales, un poco exóticos, como puede ser la salsa kimchi, que es una salsa final de la zona de Corea y tal, pues se ha conseguido una simpiosis, para mi gusto, muy buena. Qué bueno. ¿A la gente, a los palentinos, les gusta, entonces, este toque de salsa kimchi? Pues, mucha gente nos atreve por el desconocimiento. Se piensa que va a ser una cosa súper picante y una cosa súper agresiva, pero con una vez que la prueban, pues, les está encantando. Además, nos lo utilizamos para otras elaboraciones. Pero no es, ahora mismo, en las patatas que le hemos hecho, no es lo principal. Ahora mismo es el otro toque que le hemos dado a la Vuelta de Turca, que le hemos dado, que le hacía falta, pues, bueno, al final, para decantar el premio para aquí, para Palencia. Qué bueno. Oye, a ti, Alberto, ¿cómo te gustan las bravas? ¿Qué, cómo me gustan las bravas? Yo he crecido con las de la Meji, que son las más tradicionales y, para mí, las más reconocibles, para mi gusto. A mí me encantan así. Luego, pues, claro, a base de intentas copiarle la receta a ellos, no la sacas, no somos capaces de hacer lo mismo, y vas dándole una vuelta, pues, hacia lo que tú trabajas, a lo que tú estás acostumbrado, y, al final, bueno, pues, evidentemente, las que tenemos ahora, pues, también me gustan, claro, cómo no. Bueno. Del resto de cocineros que competían, no sé si has podido coger alguna idea o te has fijado en algún truco que hayan utilizado ellos. Sí, sí, al final, al final, hay monstruos. Hay una gente que son monstruos, se dedican a esto, y, pues, ves ideas. Lo guay de salir a los concursos y a ir a, pues, a concurso, sobre todo, a este nivel, es que, es que, luego, la gente, además, es muy cercana. Lo mismo te dejan una freidora como te dejan una puntilla en un momento dado. O sea, la gente viene con muchas ganas de ganar, evidentemente, pero luego de transmitir sus conocimientos. No se corta a nadie. Pues, ¿cómo ha hecho esto? Pues, he hecho esto de esta manera. O sea, al final es maravilloso. El ambiente es perfecto. Yo creo que, además, según lo ha llevado Javi, que hace que todo sea muy cercano, Javi Sansegundo, pues, que él está muy involucrado en el proyecto. Es su niño, ¿no? Es su niño y, al final, le quiere mogollón y le ha dado un, pues, eso, le da un toque guay. Porque, al final, hace muy cercano a todos los competidores. Vamos a competir, pero, al final, hace un ambiente muy cercano. Bueno, pues, nada, a seguir cocinando. Alberto Beltrán, del Maño, ganadores este año de ese concurso internacional de Bravas. Las podremos degustar, supongo, ¿no? Si vamos ahora, pues, sobre la salsa. Sí, sí, sí. Hoy, a partir de mañana, que estamos con la salsa, a partir de mañana ya las tenemos en marcha. Muy bien. Pues, enhorabuena y muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros.